Hola, muchísimas gracias por ver nuestro canal. Vamos a hacer el primer ejemplo de sustitución trigonométrica. Veamos esta situación. Nos piden la integral de 1 sobre x al cuadrado por la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, diferencial de x. Muy bien, vamos a identificar primero qué tipo de sustitución nos conviene. Para ello nos ayudamos analizando ese radical. Entonces ese radical tiene la forma de raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Ok, entonces eso nos da pie a utilizar la sustitución x es igual a a por el seno de teta. Ok, eso se traduce en lo siguiente. Veamos cómo sería el triángulo que me va a ayudar a simplificar las cosas. Entonces cuando yo tengo a por seno de teta, aquí puedo identificar, fíjense bien, si yo muevo seno de teta, aquí me quedaría x sobre a es igual a seno de teta con a igual a 4. ¿Por qué? Porque a cuadrada vale 16. Muy bien, por lo tanto, a cuadrada que es la hipotenusa, perdón, a que es la hipotenusa mide 4 y el cateto opuesto mide x. Tenemos nuestro ángulo y el cateto adyacente va a ser entonces 16 menos x al cuadrado. Muy bien, entonces ¿qué vamos a sustituir? En vez de x vamos a sustituir por 4 seno de teta. En vez de x al cuadrado vamos a sustituir por 16 seno al cuadrado de teta. La raíz cuadrada, fíjense bien, que es el cateto, esta raíz cuadrada que es precisamente el cateto adyacente, lo vamos a describir de esta forma. El cateto adyacente entre la hipotenusa, nos dan el coseno, ¿no? El cateto adyacente que es la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado sobre 4 es el coseno. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es despejar la raíz cuadrada que es 16 menos, bueno, raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado es igual a 4 veces el coseno de teta. Esto lo hago porque yo necesito poner toda esta integral en términos de teta. Y para encontrar la diferencial de x la voy a hacer derivando x. Entonces si derivamos 4 seno de teta vamos a obtener 4 coseno de teta por diferencial de teta. Muy bien, y ahora viene la sustitución. Para la sustitución entonces, vamos a tener la integral de, en el numerador seguimos teniendo 1, x al cuadrado dijimos que es 16 por seno al cuadrado. Esta raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado es 4 coseno de teta. Y la diferencial de x es igual a 4 por coseno de teta, diferencial de teta. Ok, el objetivo que yo busco con la, con esta sustitución es simplificar, fíjense, 4 coseno de teta, se simplifica con 4 coseno de teta, y me queda una integral que es, vamos a escribirla acá abajo, me queda ahora, al simplificar, voy a quedar, 1 sobre 16 por seno al cuadrado de teta, diferencial de teta. Bien, ¿cómo le voy a hacer para integrar esto? De entrada, vamos a sacar la constante que es 1 dieciseisavo, y vamos a utilizar una identidad trigonométrica que es, el recíproco de 1 entre seno, es la cosecante, por lo tanto, aquí voy a tener la cosecante al cuadrado, cosecante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Muy bien, y la cosecante al cuadrado, su antiderivada es cotangente, menos cotangente. Entonces aquí me va a quedar menos, 1 dieciseisavo de la cotangente de teta. Ok, pero no quiero esto en términos de cotangente de teta, quiero esto en términos de x. Entonces, regreso nuevamente a mi triangulito. ¿La cotangente qué es? La cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, la cotangente de teta para esta situación nos va a quedar como cateto adyacente, que es la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, sobre el cateto opuesto, que es x. Muy bien, entonces, regresamos y escribimos en términos de x, nos va a quedar menos un dieciseisavo de la raíz cuadrada de 16 menos, bueno, raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, sobre x, más constante. Gracias. 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 Gracias.